porque nos regala unos minutos, Jorge Arriaga, trabajador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jorge, pues ya lo vimos, nos dice Patricia Aguayo, y también en esta circular se alcanza a leer que habrá suspensión al menos hasta el próximo 2 de octubre del 2024 de Labores. Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, para ti, para todo tu auditorio. Quien no espera vencer, ya está vencido. Benito Juárez. ¿Qué dices de lo que ocurrió hoy en esta manifestación y de ese último resolutivo que toman desde el Poder Judicial? En efecto, el paro continúa porque la afronta y el agravio a la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación sigue en marcha sin contención o retención alguna. Nunca hemos sido consultados sobre nuestra postura y la decisión que se ha tomado. Pero fueron alineados al régimen, como si por parte de magia todo esto se fuera a resolver de manera favorable. La lucha contra la reforma judicial aún no ha terminado. Seguimos en pie de lucha más fuertes, más firmes y más unidos que nunca. Jaime. ¿Qué viene? ¿Qué viene para esta semana que será clave? Al menos tendrán una semana más el próximo miércoles 2 de octubre. Y viene esa oportunidad, ya lo decíamos con Patricia Guayo, esa manera de la cual vamos a estar conociendo las leyes reglamentarias, que es la pieza angular, es la otra pata de esta mesa que no se tiene y que ahí también se abre una posibilidad para poder adecuar de mejor manera una reforma con estas características. Seguiremos luchando sin pregua hasta que se garanticen nuestros derechos laborales, todas nuestras condiciones generales de trabajo y lo haremos hasta sus últimas consecuencias, con la dignidad y el orgullo que estamos presentes en cada servidor público federal de carrera judicial. Que quede claro que este movimiento empezó con toda la base trabajadora y el sindicato de Gilberto González Pimentel nunca tuvo algún tipo de presencia física ni de representación. Por el contrario, se dedicó a descalificar a la base trabajadora. Y ahora resulta que se sienta a dialogar ante el Consejo de la Judicatura Federal en una mesa de diálogo. Eres un hipócrita, Pimentel, le diste la espalda al movimiento, a la base trabajadora y mucho más aún a millones de mexicanos. Te queda en tu conciencia y no vengas ahora a creer algo por nosotros los trabajadores. Cuando en su momento inició el movimiento nunca te hiciste presente ni tuviste un pronunciamiento firme y contundente. Esto corresponde a toda la base trabajadora. Veo algunas imágenes en redes sociales que incluso a uno de estos liderazgos del sindicato le arrojaron huevos. ¿Esto ocurrió el día de hoy? Así es, así es mi querido Jaime. Gilberto González Pimentel, tú y tu décimo transitorio son una completa burla. Tu dirigencia es espuria, ya que la elección de ese sindicato se hizo a través del voto electrónico de una plataforma digital. Cuando la ley federal del trabajo, así como la ley burocrática, establece que el voto debe ser personal, libre, directo y secreto. Ahí no indica que es a través de plataformas digitales. Cabildó con el presidente del tribunal burocrático, así como con los demás magistrados representantes del gobierno, los trabajadores y terceros árbitros para que le dieran la toma de nota, lo cual a todas luces es ilegal o espuria, Jaime. Jorge, ¿no consideras que este tipo de actos manchan lo que ha sucedido con esta lucha que han ustedes establecido? No, por el contrario, es una denuncia pública precisamente de toda la ilegitimidad que carece ese sindicato y en la cual nunca tuvo una presencia física y ahora se quiere sentar en una mesa de diálogo, como si por arte de magia lo fueran a resolver. México y el Poder Judicial de la Federación estamos de pie y no vamos a permitir que un grupo de legisladores se sientan dueños de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El destino de toda nuestra República Mexicana fueron forjados a base de incontables batallas y de muchos sacrificios producto de una tradición revolucionaria de más de 200 años. La patria es primero, Jaime. Entiendo, Jorge. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy le decía Patricia Guayo que vi nuevamente estos bríos del movimiento y de esta manifestación que había perdido quizá ese momento después de la aprobación de la reforma. Jorge, lo sentí de esa manera, lo que vi en las imágenes este día al sur de la Ciudad de México. Los principios democráticos de división de poderes e independencia judicial no están sujetos a ningún tipo de negociación. Que viva el Poder Judicial de la Federación y que viva México, Jaime. Pues, Jorge, vamos a estar muy al pendiente. Veremos qué es lo que sucede en estos días y atentos también a todo el movimiento que se está gestando alrededor del Poder Judicial. Cuídate mucho, Jorge, y gracias por estos minutos. Saludos para ti y para toda la auditoría. Muchas gracias por el espacio. Hasta pronto. Es Jorge Arriaga, el ex trabajador de la Suprema Corte.